la prensa y a través de ustedes a los más de treinta y tres mil hermanas y hermanos, queridos compatriotas, sé que ustedes están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas y falsas. Vengo de la fiscalía después de haber contestado durante cinco horas todas las preguntas de la fiscalía de la nación. Y la verdad es solo una. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Escorima, mi huayqui, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto. Y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas. Gracias. Gracias.